Y traigo un nuevo ritmo que se baila así Se llama Sasa Zuka y lo cantamos así Brinca, brinca Y baila, baila Y brinca, brinca Y baila, baila Y vamos a bailar al ritmo de Y vamos a bailar al ritmo de Y traigo un nuevo ritmo que se baila así Se llama Sasa Zuka y lo cantamos así Brinca, brinca Y que baila, que baila Y brinca, brinca, y baila, baila, y vamos a bailar Arrimo de, y vamos a bailar Arrimo de, y arrimo de soca, y arrimo de salsa Uno busca el liso, le vengo a cantar Soca, 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 salsa, 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 soca Y venga a bailar, arrimo de, y venga a bailar Arrimo de, y traigo un nuevo ritmo que se baila así Se llama salsa, soca, y lo cantamos así Brinca, brinca, y baila, baila, y que brinca, que brinca, soca Y que baila, que baila, y vamos a bailar Arrimo de, y soca, soca, salsa, salsa Y salsa, salsa, soca, 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 soca Y traigo un nuevo ritmo que se baila así Se llama Sasa Soca y lo cantamos así Brinca, brinca, soca, y baila, baila Y brinca, brinca, soca, y baila, baila Vamos a bailar al ritmo de Vamos a bailar al ritmo de Y al ritmo de soca, y al ritmo de salsa Uno busca el liso, le va a cantar Soca, soca, salsa, 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 soca Soca, soca, que salsa, 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 que soca Soca, soca, salsa, 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 soca Soca, 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 que salsa, salsa, salsa Y esta es Soca, que soca, salsa, 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 soca Soca, 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 salsa, salsa La nueva What the? Y traigo un nuevo rinco que se baila así Se llama Sazazoca y lo cantamos así